Bueno, es consecuencia de un gobierno que no está, de un gobierno ausente, de una ausencia patética de liderazgo en el gobierno. ¿Quién gobierna? ¿Quién es responsable de esto? ¿Quién está al frente de un operativo para evitar esto? ¿Quién debería tomar la decisión de poner preso a Castells? Castells dijo, yo mandé... Es decir, al decir eso, yo entiendo, soy un neófito en ley, yo soy el jefe de la banda. O sea, si es un jefe de la banda, alguien lo tendría que haber ido a buscar. Sí, pero es un aliado del gobierno. Bueno, justamente. Entonces, acá hay un gran responsable que es el gobierno. El gobierno provincial, el gobierno nacional, y que lo manifiesta a través de una ausencia, de no estar presente defendiendo a los vecinos, defendiendo a la gente, defendiendo a esta gente. Es patético este señor, como el tono en el que hablaba. Uno nota la indefensión que tiene, el miedo que tiene, y está diciendo, tácitamente, este Estado, venga alguien a defenderme. Si no me defiendo solo, pero eso es la ley de la selva, ¿no? Gente a los escopetazos. La señora que mandaba el video diciendo, si alguien entra acá, yo mato. Y aquí, poniendo bolsas de arena con electricidad. Es que es el caos, es la ley de la selva. Y eso se puede resolver solamente, recién lo escuchaba Joaquín, con orden. Ahora, para que haya orden, alguien lo tiene que imponer. Bueno, a menos que al gobierno le encante el caos, o generar el caos en un proceso electoral. Sí, puede ser un gobierno que siente que tiene que salir, y que quiere, como diríamos en las películas de Cobo, y se va tirando para atrás, ¿no? Ven que si lo votan a Milley y a Patricia Bullrich, esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Efectivamente, es el temor de perder, el temor a verse acorralado. Y como es gente que tiene ese estilo, que confunde la política con la contienda violenta, y es muy probable que esto, de alguna forma, sea un camino de salida que ellos ven para salvar su imagen. Por eso, digo, lo que hace falta es una convicción muy fuerte, un coraje muy grande para imponer un orden en una sociedad que cada vez está más apartada del orden que da la ley. La vocera le echa la culpa a Milley y a Patricia Bullrich. Bueno, lo de la vocera ya es patético. La vocera, esto es una cosa muy mía, ¿no? Pero yo siento que me toma el pelo todos los días, y eso, la verdad, que no me gusta para nadie. Me imagino que le debe pasar a todo el mundo, porque realmente la vocera o se piensa que somos tontos, todos, todos tontos en la Argentina, o realmente vive en Narnia, vive en una realidad que ella solo... A menos que su intención era echar un poco más de nafta al fuego. Sí, sí, era posible. En términos de echar nafta al fuego, que es que la gente cada vez se enoje más y cada vez haya más lío, y sí, es muy probable. Por eso, hay que ver si esto no es una cosa totalmente, justamente, orquestada. Ahora, lo que yo digo es, lo que se ve, y es lo que tenemos que tratar de cambiar con lo que viene en octubre, es un gobierno que no está. Y la ausencia genera problemas. Y alguna medida que toman, generan todavía más problemas. Porque si vamos a hablar de economía, digamos, todo lo que están haciendo es para que la cosa esté cada vez peor. Carolina Píparo le echa la culpa de una campaña sucia a Juntos por el Cambio, contra ella. Bueno, evidentemente está copiando un estilo kirchnerista, es acusar sin ningún tipo de... Yo, la verdad, y me conocen todos los que me conocen en mi accionar político, yo jamás, jamás hablo de la gente como persona física. Yo discuto ideas y estoy dispuesto con Carolina Píparo a discutir ideas de cómo y cuáles son sus antecedentes para gobernar la provincia. Ambos están compitiendo justamente por la gobernación, ¿no? Sí, sí, desde ya. Por eso digo, yo vengo de ocho años de ministro en la ciudad, ocho años de intendente, tengo recorrido el conurbano, tengo una expertise profesional, tengo una trayectoria política, ella tendrá lo suyo, y eso es lo que hay que discutir. Y no inventar cosas. Yo, si algo tengo de trayectoria política, es una imagen que nadie puede pensar que yo soy capaz de, no sé qué, de tirar datos. Dice que son ataques personales con el número de teléfono de ella. Bueno, que muestre un tuit mío o algo donde... No, no. Pero, además, la verdad que yo creo que no quiero entrar en ese juego que es el juego que aplican a veces las personas cuando sienten que no pueden competir en términos de ideas y en términos de antecedentes. Vamos a ver cuál es la posibilidad que tiene cada uno, y yo lo que digo es lo que nosotros como espacio político garantizamos, creo que somos los únicos que podemos sacar al kirchnerismo de la Argentina, especialmente de su refugio preferido, que es la provincia de Buenos Aires. Néstor, ¿ustedes creen que Patricia y usted mismo, la provincia de Buenos Aires, pueden levantar la cuesta de la última elección paso? A mí no me cabe ninguna duda desde el punto de vista, como decía recién, creo que somos los únicos que tenemos el liderazgo de Patricia, que tenemos los equipos necesarios, y las ideas terrenales, las utopías, las ideas terrenales que se pueden llevar a cabo como para ofrecerle al bonaerense, y en el caso de Patricia, a toda la Argentina, la alternativa, de nuevo, de algo que tenemos que visualizar desde ese lugar, que es sacar al kirchnerismo para siempre, no sacarlo circunstancialmente y dejarlo agazapado para que vuelva. Tenemos que ir todos juntos a decir, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es les ganamos y para siempre. ¿Renuncia independiente o no? Estoy viendo, me cayó este fin de semana otra vez un tema de resolver el problema del director técnico, lo hemos resuelto, creo que lo hemos resuelto bien, si Dios quiere, vamos viendo los próximos días cómo vamos a seguir. La verdad me aboqué de nuevo, otra vez me vino algo como peludo de regalo y lo resolví. Se la jugó con TV, ¿no? Porque es un referente de boca metido en independiente. Sí, pero yo quedé muy bien impresionado de la presentación que nos hizo con todo su equipo, muy bien impresionado de la metodología que propone de trabajo, sobre todo de la personalidad, además es un ganador, yo creo que nos puede transmitir realmente todo lo que estamos necesitando, no solo en términos técnicos, sino en términos de actitud del equipo. Le agradezco mucho la palabra. Un gustazo, un gustazo como siempre. Gracias. Bueno, Flor Donovan, estoy con vos.